Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Regreso a la tierra. Más de mil hectáreas fueron entregadas a firmantes del acuerdo de paz en el Meta que habían sido desplazados. Ahora con sus territorios legalizados podrán comenzar una nueva vida. Halloween seguro. Hoy es el Día de los Niños y en Enlace 13 les contamos cuáles son las recomendaciones de las autoridades de nuestras regiones para cuidar a los más pequeños y que disfruten de esta fiesta tan especial. Día de calabazas. Les contaremos la historia de un artista plástica boyacense que decora calabazas para el Halloween, pero lejos de fantasmas o monstruos, pinta paisajes y dibujos para los niños. La historia y el arte. Quedan pocos días para conocer en Bogotá la exposición Los Caídos, que a través de pintura y escultura simulan los hechos ocurridos en el denominado estallido social de 2019 y 2021. Estoy más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13. En San Juan de Ramameta, la Agencia Nacional de Tierras compró un predio de más de mil hectáreas y lo adjudicó a firmantes del Acuerdo de Paz que habían sido desplazados. Naila Serna tiene los detalles. Así es, fueron más de mil hectáreas las que se les adjudicaron a firmantes del Acuerdo de Paz que habían sido víctimas de desplazamiento. Hoy inician nuevos proyectos productivos y de vivienda. El pasado mes de julio, los firmantes abandonaron el ETCR Georgín Ortiz, ubicado en Vista Hermosa por Amenazas. Por ello, recibieron nuevas tierras para seguir con su proceso de paz. Una entrega de predios que se le entregó a los firmantes de paz, al Acuerdo de Paz que hubo hace siete años, que entre el Estado colombiano y la Suarepe, la gente que firmó y que ha seguido firme en el proceso de paz, se le entregó predios en esa tierra donde estamos aquí ubicados. Y es un mensaje también de afirmación frente a la paz. Los títulos de propiedad fueron entregados en el predio Ato Rondón, ubicado en San Juan de Arama, el cual cuenta con mil cuarenta y siete hectáreas. Estas tierras significan un nuevo comienzo para los firmantes, pues a pesar de que fueron amenazados por grupos criminales, ellos hoy le siguen apostando a su proceso de resocialización. Bueno, la comunidad afirmante del Acuerdo de Paz y Orgina Ortiz, después del desplazamiento que sufrió, significa estabilidad en lo económico, político, social y moral. Durante esta entrega, 54 familias de población indígena de Puerto Gaitán también recibieron más de mil hectáreas, que estaban en terrenos baldíos que le pertenecían a la nación. Hoy, considerados terrenos sagrados. Somos desplazados tres veces por el conflicto armado, golpeado, violado, desaparecido, todo eso, pues ya que prácticamente en algunas ocasiones, pues gracias a, digamos, a nuestra historia, a la autonomía que hemos mantenido y hemos venido manteniendo con el territorio. Y hoy en día, pues donde fuimos constituidos, ya anteriormente fueron de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, por el territorio. La entrega de estas tierras permitirá a estas comunidades seguir manteniendo sus costumbres y tradiciones, fortaleciendo así sus proyectos de vida. Fueron más de 4 mil hectáreas que en esta oportunidad logró entregar la Agencia Nacional de Tierras a firmantes del Acuerdo de Paz, Comunidad Indígena y Familias Campesinas del Departamento de El Meta. Desde San Juan de Arama, informó Neila Serna para Enlace 13. En Cucunuba está cambiando la forma de cocinar. Con la instalación del gas natural domiciliario, las familias de este municipio ahorran dinero, cuidan el medio ambiente y hasta piensan en emprender en el mundo de la gastronomía. Carolina Escandón nos tiene la historia. Un saludo a usted y a los televidentes. Las 16 veredas del municipio de Cucunuba cuentan ahora con gas natural, algo que transformó por completo la vida de las personas. Angélica y Zoraida son dos hermanas que viven en esta zona hace un poco más de un año. Ambas son dedicadas a su familia. Bueno, en el momento trabajo en oficios varios. Soy madre soltera, tengo dos hijas. Pues, digamos, yo soy dedicada a la casa, a la casa. Yo, digamos, casi no salgo. Y me gusta mucho trabajar, no sé, me gusta trabajar. La rutina todos los días es la misma siempre, tanto para Angélica, que es madre soltera, como para Zoraida, que cuenta con el apoyo de su esposo. Salimos de acá faltando un cuarto, 20 para las 7. Voy, las dejo en la puerta del colegio. Me devuelvo, hago los oficios de la casa, cuando tengo que salir a trabajar, trabajo. Y en la tarde, 12 y media, me voy, recojo a una, que sale a las 12 y 45, y espero a la otra, que sale a las 1 y media. Al poco tiempo que tienen, se sumó el largo proceso a la hora de cocinar. Cuando no contaban con gas, la única opción era la leña que deben conseguir en el bosque. Para que esté, digamos, como con fuerza y poder cocinar, entre 20 a media hora, más o menos, más a lo que se demora siendo el almuerzo. Cuando no había gas, pues sí era complicado, porque, digamos, bueno, los que tienen posibilidades del carbón, pues es más fácil. Pero los que no, pues digamos, que madrugue, que busque la leña, que el desayuno a ellos, que vaya, llévelos, vuelva, busque leña para el almuerzo. Como ellas, hay otras personas que aún cocinan con leña o carbón. Yo tengo estufa de carbón, aún la tengo, y pues toca comprar el carbón, traerlo hasta acá, y pues prender la estufa con leña, luego se le echa el carbón. Bueno, ahí esperar o darles otra cosa mientras está. Y sí, a veces que, digamos, cuando llueve y uno no se le olvida la leña, y sufra más, entonces más se demora el almuerzo, más se demora el desayuno. Dieciséis veredas, dos sectores poblados y parte del casco urbano cuentan ahora con gas natural. Es así como doña Carmen ahora me puede ofrecer una guapanela caliente perfecta para el frío de Cucunuba. Muchas gracias, doña Carmen. Pues gracias a Dios llegó el gas y ha cambiado mucho nuestras vidas. Porque usted solo llega, prende un botoncito y listo, ya. Claro, es que uno hasta puede dormir hasta 20 minuticos más, porque uno sabe que ya prende y ya está caliente. Las personas que tienen este servicio ahora pagan entre 15 mil pesos y 20 mil pesos mensuales. Y con eso tienen cómo preparar los mejores manjares y en menos tiempo. Según la administración municipal, se busca beneficiar a más personas en el municipio con la instalación del gas natural. Desde Cucunuba, en el departamento de Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 13. Un joven nacido en el Doncello es reconocido en el municipio por su habilidad con el piano. Aunque lo hace de forma empírica, sorprende, porque este talentoso músico no puede ver. La historia con Luis Calderón. Un saludo muy especial. El amor por la música le ha permitido a Juan Pablo, un joven invidente del municipio de Doncello, llevar su talento desde el departamento del Caquetá hacia todo el país. Desde muy niño, Juan Pablo mostró su interés por interpretar el piano y fue la manera que encontró su madre para distraerlo. No encontramos que conseguirle para que él de pronto se entretuviera. Nació la idea del piano un día que estuve por allá en Florencia y lo encontré. Fue en una época de Navidad donde él empezó a entonar sus primeras notas, como fue la de los pollitos. Ese piano le ha permitido a Juan Pablo recorrer su departamento y parte del sur del país. Juan Pablo ha hecho parte de grupos musicales de su colegio y su municipio, compartiendo con las demás personas el amor por la música. La lucha incansable de sus padres y la persistencia de Juan Pablo ha dado fruto para su carrera musical. Para continuar con su carrera, Juan Pablo y su padre se mudaron a la ciudad de Bogotá, donde el joven logró conseguir un cupo en el conservatorio de una importante universidad. En estos momentos estoy como pianista en formación en la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá, hoy en tercer semestre. Ha sido maravilloso porque he tenido la fortuna de conocer a más gente, a más personas. Su familia, que siempre lo ha apoyado, disfruta de cada logro obtenido por el joven. Estoy verdaderamente muy feliz, orgullosa de él, porque todo lo que nosotros nos planeamos desde que él estaba pequeño fue el de sacarlo adelante y no dejarlo abandonado como muchas veces pasa. Ahora Juan Pablo se prepara para participar de un importante evento musical. Una de las cosas que se vienen ahora en noviembre es ir a concursar a pianísimo en Medellín. Espero que, confiando en Dios, todo salga de la mejor manera. Este joven continúa con su preparación en Bogotá, dejando siempre en alto en nombre de su región. El ejemplo de Juan Pablo y sus padres alienta a muchas familias en la región que buscan el progreso de sus hijos con algún tipo de discapacidad. Desde el departamento del Caquetá, este es un informe de Alfonso Calderón para Enlace 13. En Enlace 13 es momento de hacer una pausa. En minutos regresamos con todo lo que ocurre en nuestra región. Hoy es el Día de los Niños y en Enlace 13 les contamos cuáles son las recomendaciones de las autoridades de nuestras regiones para cuidar a los pequeños y que disfruten de esta fiesta tan especial. Más adelante, nos contaremos la historia de un artista plástica boyacense que decora calabazas para el Halloween, pero lejos de fantasmas o monstruos, pinta paisajes y dibujos para los niños. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13, el informativo que une nuestras regiones. Llega la noche de los niños y en Yopan las autoridades recomiendan a los padres de familia estar pendientes de sus hijos. En este tipo de escenarios es común que se pierdan o expongan al trato con extraños. John Navarrete nos entrega el informe. Aunque muchas familias deciden unirse a esta tradición de disfrazarse, convertirse por algunas horas en determinado personaje, pedir dulces con los más pequeños y entre adultos, diferentes autoridades locales han coincidido en el llamado a los padres de familia para que de manera especial tengan cuidado con sus hijos en esta celebración. Las autoridades recomiendan tomar todas las medidas de seguridad y protección necesarias para que la diversión no se vea empañada por alguna situación irregular. Tener a los niños bajo vigilancia, saber qué dulce les entregan, en la petición de juego saber a qué juego se refieren, qué música cantan, vigilar todo, todo lo que tenga que ver con los niños. Las autoridades aclararon la importancia de elegir disfraces seguros y apropiados, evitando aquellos que sean muy largos o que puedan tropezar fácilmente. Y recordar, las máscaras deben permitir una buena visión y respiración. No asistimos a esos eventos es algo porque somos cristianos y tenemos otras creencias, pero de tal manera, o sea, respetamos cada religión de cada persona. A la hora de recibir dulces, solo acepte dulces empacados y sellados. No abra ningún dulce hasta que llegue a la casa y los haya revisado. No dar a consumir demasiados dulces. Yo sé que para una fecha como esta es un poco difícil. Sin embargo, el exceso en el consumo de dulces puede producir, entre otras cosas, diarrea, caries y demás. Y sobre todo, no dejar a los niños solos. Las autoridades también recomiendan entregar frutas, que son una buena opción como golosinas y alternativa saludable. Y aquellos dulces que aporten nutrientes como panelitas y bocadillos en empaques individuales. Las autoridades recomiendan finalmente, cuando lleguen a su casa, revisar los dulces antes de comerlos, descartar cualquier dulce que parezca haber sido abierto o manipulado de alguna manera. Desde Yopal, les informó John Navarrete para Enlace 13. Seguimos hablando de la noche de los niños. Las autoridades en Cundinamarca también recomiendan a los padres de familia no descuidar a los niños y piden a los establecimientos comerciales manejar actividades controladas para garantizar la seguridad. Este es un informe de Francisco Galvis. Un cordial saludo para usted y todos nuestros televidentes. Pues las autoridades entregan recomendaciones, por un lado de seguridad, para proteger a los niños durante esta celebración. También otras de salud, especialmente asociadas al elevado consumo de dulces. A continuación, más detalles y recomendaciones para vivir esta celebración de la mejor manera. Muchos niños y niñas saldrán a las calles para la tradicional celebración del Halloween. Aunque es una ocasión muy esperada por los menores, también hay riesgos a los que se exponen. Inicialmente no se deben recibir dulces de personas extrañas. También se debe tener en cuenta la calidad de los dulces. Por ejemplo, la fecha de vencimiento, el empaque. También recuerde nunca dejarlos solos y recurrir a estrategias para encontrarlos rápidamente en caso de que se extravíen. Nuestros niños siempre deben estar acompañados de un adulto. Realicemos la planeación de los lugares que vamos a visitar. Estar muy pendientes y generar puntos de encuentro en caso tal de que nos perdamos. Nuestros niños deben aprender los números de teléfonos de los padres. También se debe tener mucho cuidado con las máscaras y los disfraces que usen los niños. Pues se debe evitar que les queden muy ajustados y les impida respirar. Todo esto para que durante la celebración no haya contratiempos. Que permitan la respiración, que no apreten la cara, que no apreten el cuello. Y sobre todo en los disfraces cosas que no apreten las extremidades porque también digamos que pueden generar problemas. Por supuesto los protagonistas son los niños y niñas quienes nos contaron cómo celebrarán esta fecha. Salir con mis papás para disfrutar y ver más contenido. Yo lo que estoy pensando es disfrazarme de una princesa llamada Daisy. Y como me gustaría celebrar esta noche es ver a las familias felices y alegres con sus hijos y sus mascotas. Hemos planeado salir a recorrer el barrio, recoger dulces con las niñas. Tengo dos niñas. Lo principal ahorita es que las niñas siempre salen conmigo o con alguno de mis familiares. Para el caso de los adultos se recomienda tener cuidado con la ingesta de alcohol. Pues esto podría ocasionar que se descuide a los niños. En caso de cualquier situación riesgosa recuerde informar a las líneas de emergencia y a la Policía Nacional. También hay una recomendación muy especial para los conductores. Es a bajarle a la velocidad porque durante esta noche muchos niños estarán en la calle. Y por supuesto lo ideal es que no haya ningún siniestro vial. Desde Cundinamarca informó Francisco Galvis para Enlace 13. Hola, los invito a conocer las historias de las personas que con sus ideas hacen crecer la economía de nuestro país. La noche de los niños es una de las fiestas más esperadas para un artista plástica boyacense que decora calabazas para el Halloween, pero con un toque diferente que incluye paisajes y motivos para los niños. Jorge Torres tiene la historia. En el municipio de Nuevo Colón una mujer campesina profesional en artes plásticas aprovecha todos los elementos que le ofrece la naturaleza como frutas o troncos de árboles para estampar en ellos su arte. Esto lo ha tomado como un emprendimiento para salir adelante. Sonia es hija de campesinos, vive en Nuevo Colón y aunque no se dedica a las labores del campo, sí se vale de este para el desarrollo de sus obras artísticas. Para conocer también las prácticas agrícolas, todo lo que se realiza en el campo, el que hacer de la cosecha, los diferentes productos del municipio y pues resaltar a cada uno de nuestros campesinos que a diario sacan todos sus cultivos. Para finales de octubre Sonia aprovecha la cosecha de aullamas que se da en Nuevo Colón y con motivo de Halloween se vende a los visitantes de este municipio que las buscan para decoración. En esta ocasión los dibujos son alusivos a la celebración del mes de los niños, pero también se plasman paisajes y vivencias campesinas. Se ha venido realizando acá en Nuevo Colón concursos de silletas y en otros municipios del departamento. Entonces estas están elaboradas a partir de diferentes productos agrícolas y sus derivados y con diferentes temáticas también que tienen que ver con el campo, con la labor de la mujer dentro del quehacer agrícola. En la época de cosecha de estas pequeñas aullamas, pues Sonia aprovecha para estampar el campo boyacense, en este caso del municipio de Nuevo Colón. Cuando pasa ya la época, pues utiliza otros materiales que le ofrece la naturaleza, como estos troncos, para seguir haciéndole énfasis al campo boyacense. Esta primera versión de aullamas decoradas aumentará el caudal de turistas que a finales de octubre llegan a Nuevo Colón. En consecuencia, para próximos años la economía de este municipio tendrá mejores resultados. Se empieza a mover mucho la temática de la aullama decorada dentro de los locales comerciales del municipio y de algunos hogares. Entonces ha aumentado, esperamos que aumente aún más. De hecho hemos visto, ya fue la pionera, pero ya estamos viendo otros artistas que están haciendo la misma actividad. Gente ve eso, o sea, no simplemente ve el producto que dice es una aullama, sino ven que se puede plasmar algo además de la aullama y es el arte. Halloween es el motivo para pintar sobre aullamas. Pero Sonia también lo hace sobre troncos de madera e incluso fabrica silletas agrícolas con las que ha ganado varios concursos en Boyacá. Esta artista plástica ha exhibido sus obras en galerías en Colombia y en el exterior para que se conozca lo mejor posible el acontecer diario del campo boyacense. Desde el municipio de Genezano informó Jorge Torres para Enlace 13. Enlace 13 es momento de hacer una nueva pausa en minutos. Regresamos con todo lo que ocurre en nuestras regiones. Quedan pocos días para conocer en Bogotá la exposición Los Caídos, que a través de pintura y escultura simula los hechos ocurridos en el denominado estallido social de 2019 y 2021. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por seguir con nosotros en Enlace 13, el informativo que une nuestras regiones. Ahora hacemos una pausa en la información para conocer el Consejo del Día con Eber Arevalo. Queridos televidentes, muy buen día. Qué gusto compartir con ustedes acerca de un tema muy especial, la incertidumbre. Este sentimiento que se produce cuando confluyen en nuestro interior la duda, la confusión y el temor por el futuro. Y es que definitivamente con las noticias que hoy vemos, cuando nos exponemos a lo que los medios de comunicación generalmente hablan, de crisis, de caos, de guerras, de escasez, de hambruna, es inevitable sentir temor hacia el futuro, es inevitable sentirse confundidos, es inevitable tener dudas. Sin embargo, nada de lo que está pasando afuera tiene el poder de dañar lo que está pasando en el interior de tu vida y lo que a través de tu vida puedes producir al interior de tu familia. Lo que hay dentro de ti es mucho más fuerte que lo que hay afuera. Por eso la invitación en este día es que en medio de la incertidumbre descubras tu verdadero potencial. Esfuérzate por ser mejor de lo que hoy eres. Esfuérzate por hacer las cosas de mejor manera de lo que hasta hoy las has hecho. Y esfuérzate por valorar y agradecer más lo que tienes para poderlo utilizar en beneficio de lo que quieres. Ese es el secreto para aprovechar las circunstancias y marcar la diferencia. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Chao, chao. Hola, es momento de conocer la información cultural y los planes de nuestras regiones. Quedan pocos días para disfrutar en Bogotá de la exposición Los Caídos, obra de un artista bogotano que a través de su pintura y la escultura simula los hechos ocurridos en el denominado estallido social de 2019 a 2021. En los años 2019 y 2021 en Colombia se vivió un estallido social en el que varios monumentos históricos y coloniales fueron derrumbados. Estos hechos inspiraron al artista bogotano Juan Cobelli para crear la exposición Los Caídos, con la que fue nominado a la versión número 12 del premio Luis Caballero. Los Caídos es una instalación interactiva de esculturas realizadas con variedad de materiales blandos como arena, bareque y cerámica. También hace parte de esta exhibición un metaverso creado con motores de videojuegos. La idea de esta exposición es pensarnos el dispositivo del monumento como un dispositivo obsoleto en el cual nos planteamos unas nuevas formas, unas formas diferentes de pensar cómo resguarda la memoria. Con esta obra el artista quiere mostrar cómo las interacciones en las redes sociales y el internet tienen un efecto inmediato en nuestra sociedad. Por medio de un videojuego se recrea un campo de batalla que se asemeja a lo sucedido en el paro del 2022 en Bogotá. La exposición pueden encontrar desde una reproducción a escala real del Gonzalo Jiménez de Quesada que fue derribado en la placerita del Rosario, al igual que el monumento que lo resguardaba, y también un videojuego el cual se piensa como un pararchivo o como un archivo donde podemos recordar lo que pasó en los estallidos sociales del 2021. Los amantes del arte podrán acceder a esta obra en el espacio Odeón, ubicado en la carrera quinta, número 12C73, con entrada libre hasta el 4 de noviembre. Este es un evento respaldado por IDARTES con el cual se busca la promoción y divulgación de las obras y nombres de los nominados al premio Luis Caballero. Así termina esta emisión de Enlace 13, pero recuerde que usted puede verlas todas en nuestro canal de YouTube, Enlace 13. Le invitamos también a escanear el código QR que aparece en pantalla para ver nuestras historias en WhatsApp. Suscríbase a las redes sociales del Canal 13 para que nos cuente lo que pasa en su región y si quiere seguir nuestra señal en vivo lo puede hacer a través de www.canal13.com.co y disfrutar de las mejores producciones. Los esperamos en una próxima emisión de Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Hasta pronto. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.